Marcelo Fernández de la escuela secundaria 26 y nos va a contar, nos va a comentar un problema que tiene bastante grave con los quintos años. Bueno, nosotros estamos preocupados por la falta de mobiliario. En dos aulas los chicos tienen las sillas por mesa suficientes y hemos hecho todas las presentaciones correspondientes acompañados también de la presidenta de la cooperadora. Y del centro de estudiantes. Estamos esperando la respuesta para poder cumplir con la inclusión escolar y garantizar la trayectoria de los chicos, que tengan un lugar donde sentarse y poder cumplir con el mandato escolar. ¿Esta escuela cuántas divisiones tiene? Tiene 12 secciones. ¿Cantidad de alumnos? En este momento tenemos una cantidad de 360 alumnos. Hemos superado todas las previsiones. El año pasado tuvimos una matrícula final de 309 alumnos. 309. Ahora tenemos 360. Y evidentemente necesitamos el acompañamiento, las respuestas que reclama la comunidad educativa de padres y alumnos de darle lo que ellos necesitan para estudiar. Esta escuela, me comentaba fuera de cámara, que se habían llevado 150... Y aproximadamente en los últimos años, en los últimos dos años y medio, se han llevado este mobiliario roto para reparar. Hasta ahora no tuvimos la reposición. Ustedes han reclamado esto del consejo escolar. Sí, está todo archivado. O sea, y la última respuesta porque estamos ya a 20 y pico de marzo. 20 y pico de marzo. Y todavía no comenzaron los meses. Ya hemos hablado, bueno, estamos esperando la respuesta. Confiamos en que se responda porque elevamos dos expedientes y como es mi deber, bueno, he cumplido, me he acercado y estoy esperando. En el día de hoy se acercaron al consejo escolar. ¿A quién los recibió y qué le dijeron? No, fui recibido por la señora profesora María de Cámez Pérez. Y, bueno, aseguró que algo iba a poder enviar. No me aseguró la cantidad. En este término he llegado a una entrevista así acompañada con la presidenta de la cooperadora y el representante del centro de estudiantes. Pero, bueno, más de esto no tengo respuesta. Bueno, a parte gracias. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes.